Bueno, otra presentación relacionada con WordPlace, pero esta vez vamos a hablar de una historia, un recorrido histórico. Moodle tiene 22 años, ¿no? A ver, David, ¿cuántos son los años que tiene Moodle? 24. Bueno. Muy bien, muy bien, muy bien. Acá hay una pelea en la edad de Moodle. Ahora le preguntamos a Martín a ver qué piensa, pero hay entre 22 y 24. Pongámosle ahí. Nosotros tenemos de cliente al Banco Ciudad de Buenos Aires desde hace 15 años, lo cual nos ha dejado, nos ha transformado en socios, no ya en proveedores. Entonces, esto es un logro importante que se da cuando uno empieza a trabajar como proveedor, pero empieza a darle soluciones y a adaptarse adecuadamente a lo que el cliente necesita. Un poquito de algunos números. El Banco Ciudad tiene 2.400 personas y tiene trabajadores no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino en el resto del país, en cuatro sedes principales. Y en estos 15 años de trabajo conjunto hemos venido realizando sinergia para que el proyecto crezca y se adapte y obtener el objetivo final, que es lograr resultados significativos en la capacitación de sus colaboradores. Vamos a hablar un poco de cómo está estructurado. El proyecto está a cargo del área de recursos humanos, no del área de IT. Esto es importante. Los que están en el ámbito académico probablemente saben la diferencia entre que el proyecto del campus virtual institucional dependa del área académica o dependa del área de IT. Sí, en general, si depende del área académica, ahí veo gente asintiendo y diciendo sí, si depende del área académica lo migro cuando yo quiero y si depende del área de IT me meten migraciones en el medio del semestre. Sabemos que en realidad está esta tensión, lo estuvimos conversando bastante. En este caso el proyecto está a cargo de recursos humanos y eso es súper importante y tiene foco totalmente en el negocio. Es una estrategia de formación alineada con los objetivos del negocio, con el dinamismo de un mercado que cambia permanentemente. Acá estamos hablando de currículas que se van moviendo, a diferencia de una carrera que puede llegar a tener un cambio de plan cada 10 años. Cuando estamos trabajando con un banco, el banco saca nuevos productos todo el tiempo, tiene que recapacitar. Así que tenemos que cambiar los contenidos permanentemente e inclusive cambia la estructura. En una universidad es difícil que se pueden abrir nuevas carreras, pero en general cuando la carrera ya está abierta, permanece con la misma estructura durante un montón de tiempo. Así que tenemos mucho más dinámica. En estos ámbitos vamos a hablar de algunos ejes clave de todo el trabajo que vinimos haciendo en estos 15 años. La primera cuestión, por supuesto, hace 15 años no existía Moodle Workplace, arrancamos con Moodle y esta fue una de las transiciones más importantes. Mientras teníamos Moodle, esto es una captura del año 2014, no es la primera versión, pero vean qué hermosura la captura del año 2014, bellísima, ¿verdad? Con modo, esto que se llama bloque, esto que ya ahora no lo ven más, bloque a derecha a izquierda, un calendario muy útil en la página principal. En fin, nos faltaba, teníamos que aprender muchas cosas de usabilidad, ¿no? Pero esta era la versión 2014. Por supuesto, en el 2014 no solamente teníamos Moodle, sino miles de plugins para poder hacer de cuenta que teníamos un Moodle Workplace, ¿no? Después, cuando logramos hacer la migración, logramos descartar un montón de esos plugins que a veces estaban incompletos. Y acá tenemos 2024, una maravilla, como pueden ver, la evolución de la accesibilidad, la experiencia de usuario cambió por completo, tenemos varias áreas. Bueno, después podemos, si a alguien le interesa, puedo entrar un poquito más en detalle. Pero vamos a ver un poquito cuáles son las funcionalidades clave. Para empezar, flexibilidad, integración y personalización. Flexibilidad, porque como Moodle Workplace podemos adaptar todos los procesos de formación a las necesidades que sean específicas del banco. Integración, porque justamente la plataforma se integra fácilmente con sistemas propios del banco y también con plugins propios que hemos desarrollado, como el Muflix, Ludifica y otros plugins que vamos a charlar un poco. Y personalización, el valor más importante, en definitiva, para el cliente, que es esta facilidad que no le da a ninguna otra plataforma, que es adaptarlo a las necesidades reales. O sea, lo mejor de Moodle con lo mejor de Workplace. Durante el transcurso de este tiempo, hubo un cambio importante, que es que antes se hacían asignaciones de rol directamente a mano, desde recursos humanos. Entonces decían, bueno, yo quiero que todos los cajeros tengan que hacer estos cursos, listo. Los inscribían y eran los cursos que tenían para hacer. Entonces, la interfaz que tenían para eso era muy fácil. Le muestro todos los cursos en los que está inscrito, me fijo cuando terminó, chau. Bueno, cambió eso mucho, bastante. Ahora ahí se incentiva a que los usuarios hagan cursos que ni siquiera les correspondan a su área. O sea, pueden elegir hacer cursos según sus intereses. Y para eso tuvimos que cambiar mucho la parte de la interfaz para que eso quede disponible. Entonces, acá es donde uno de nuestros plugins que hemos desarrollado, que es Muflix, es un plugin que tenemos desarrollado ya hace varios años, que son el Muflix, como se imaginarán por el... No sé cómo lo está traduciendo el sistema. Muffins. No. Muflix es M-O-O-F-L-I-X. A ver. Bueno, bastante bien. Es una... Nos lleva a Moodle la metáfora de Netflix. ¿Sí? Porque, reconozcámoslo, los usuarios están muy acostumbrados a la metáfora de Netflix. Todo el mundo está acostumbrado a esa metáfora. Entonces, es súper importante tratar de aprovechar estas cosas. ¿Sí? Ya que el usuario sabe usar Netflix. Muy bien. Vamos a hacer algo similar. Y la verdad es que quedó muy bien. También armamos una serie de... Es un bloque ultraconfigurable que utilizamos en la página principal y que nos permite... Tiene 12 opciones distintas. En este caso estamos usando una de cursos obligatorios, otra de cursos sugeridos y otra de cursos favoritos. Pero tenemos 12 opciones en total. Algunas de esas opciones se fijan en qué es lo que estuvo haciendo el usuario. Le recomienda cursos nuevos. Otros son cursos que están en función del puntaje que van teniendo dentro del sitio. Les muestro los mejores puntuados. Hay un montón de opciones. Hemos... Una de las cosas, una de las conclusiones, digamos, una de los procesos donde hemos aportado es en la movilidad interna. Hoy, el área de recursos humanos puede muy fácilmente ver dentro de la herramienta quiénes son aquellos colaboradores que están preparados para un nuevo puesto. Esto es muy fácil. Antes la búsqueda de puestos se mandaba directo al diario. O sea, estaba buscando un gerente, zonal, se publicaba en el diario y ya. Hoy, antes de hacer eso, se hace una recorrida sobre el conjunto de competencias y los cursos que han hecho los propios colaboradores y se genera una lista corta de todos aquellos que estuvieron interesados en esto. Y muchas veces pasa que un cajero, por ejemplo, estuvo haciendo todos los cursos de gerente. Bueno, ¿por qué no lo entrevistamos? A ver si de repente encontramos aquel perfil que ya está comprometido con la compañía y que además sabe. Así que eso ha cambiado muchísimo la dinámica. Tengan en cuenta que esto es un banco público. O sea, tenemos clientes de bancos privados también. Pero también con un banco público, lo propongo en destaque porque en general el banco público es más estable, es más difícil cambiar sus procesos. Y todo esto que se ha hecho en 15 años es un montón. Otro de los puntos importantes, el feedback como motor de la mejora. Uno de los plugins en los que trabajamos es la encuesta de satisfacción con puntaje y con comentarios que también sirve como condición de finalización para los cursos. Porque esto lo dije hace un rato en otra charla. En un ámbito académico, ¿cómo termina un curso? Les pregunto a ustedes, ¿cómo sé que terminó un curso un determinado alumno? Una evaluación final. Correcto. Acá no. En general, en el ámbito corporativo, yo le doy un contenido y no le tomo una evaluación. En todo caso, necesito algo que le diga a Moodle que ese curso fue terminado. Y eso es bastante complicado porque tengo que hacer un quiz con una pregunta que diga si le gustó o no tiene sentido. Entonces, armamos un plugin específico que además de marcar cómo terminó el curso, nos da un feedback que después usamos en las tiras de Moodflix para realimentar. Entonces, tenemos la información de qué le pareció realmente el curso y el curso completo. Logramos entonces que el campus sea un epicentro del aprendizaje, un espacio estratégico, porque hasta las capacitaciones presenciales se registran en el campus. Utilizando las herramientas de Workplace, logramos que todo lo que sea, todo lo que podemos llamar capacitación, quede dentro del sitio registrado. Porque muchas veces nos encontramos con este problema. Alguien dice, ah, buenísimo, esto lo mandamos al campus porque es capacitación virtual. Y la capacitación presencial, bueno, la ponemos en unas planillas de papel y ya. Y después eso se pierde, nunca se junta. En cambio acá vienen a la capacitación presencial con el código QR y dan el presente. Nos faltan cosas, sí. En el futuro estaría bueno que desde la app el docente pueda tomar la asistencia directamente. Así que es el tipo de mejoras que hacia adelante podemos ir pensando. Pero bueno, esto va realimentándose, ¿verdad? Bien. Y sobre el perfil del servicio. Hasta ahora vengo hablando bastante de la plataforma, los cambios en la plataforma, cosas técnicas en las que estuvimos trabajando. Me gustaría hablar del perfil del servicio. En estos 15 años, obviamente los estuvimos acompañando y ajustando a las necesidades de cambio del banco. La plataforma se transformó. Y nosotros tenemos como parte del servicio el rol del líder de proyecto, que es quien hace el acompañamiento estratégico permanente. La líder de proyecto realiza escucha activa, acompaña, se reúne permanentemente con el cliente, de manera tal de hacer que la plataforma se adapte, que los contenidos vayan creciendo, etc. Para nosotros es súper clave este contacto. Conocemos un montón de casos donde simplemente se le instala la plataforma y, bueno, suerte chicos, traten de hacer lo que puedan. Y la verdad es que no es así. Es una plataforma que requiere conocimiento para poder configurarla, que requiere además una estrategia de acompañamiento. Y esto es parte de que nos sigan eligiendo, habiendo tantas opciones allá afuera. Bien, vamos acercándonos al final entonces. Y esto es una declaración, un textual de la jefa de capacitación, nuestra referenta, ya la amiga Karina. El trabajo con entorno de estos 15 años fue un aprendizaje mutuo. Supieron entender nuestras necesidades corporativas y adaptar Moodle para que funcione en el banco. Analizamos juntos cada paso, entendiendo lo que necesitábamos para seguir adelante. Gracias a esa colaboración constante, hoy tenemos una plataforma que sigue siendo clave para nuestras estrategias de formación. Me quedo con la palabra de Karina y les agradezco muchísimo haberme escuchado. ¿Alguna pregunta por aquí? ¿Cuál es el nombre del plugin para ese feedback? ¿Cómo? Valoraciones. Valoraciones se llama ese plugin. Sí. Sí. Y tal vez tenía otra, pero ahorita me acuerdo. Gracias. Sí. Pablo, pero ¿está en Workplace? Eso está en Workplace, sí, sí. Es parte del servicio que damos. Está incluido dentro del servicio que damos como SaaS. Workplace, a diferencia de LMS, se proporciona a través de los partners en modalidad SaaS, en la nube. Sí. La empresa donde trabajo, bueno, estamos iniciando con este proyecto y estamos montando la plataforma de Moodle. Entonces, la idea, nosotros hacemos Near Shore, entonces tenemos clientes en Estados Unidos a los cuales pues tenemos todo el talento humano en Costa Rica y hacemos que trabajen para ellos. Claro. Pero queremos capacitar y queremos que cada entorno o el ambiente donde están sea brandeado. Entonces, he estado pensando que lo mejor para nosotros sería Workplace, pero entonces sería como que dentro de Workplace yo puedo tener varios Moodles totalmente brandeados. Exacto, totalmente brandeados y con URLs distintas, como si fueran independientes. Ok, necesito ahora información entonces. Te acabo de solucionar el problema. Sí, gracias. Yo tengo una pregunta, de hecho. Vamos, qué honor. El plugin de Moodflex. ¿Te gustó? Me gustó. ¿Funciona? ¿Habéis pensado si queréis hacerlo funcionar con el catálogo de Workplace ahora que ya está disponible? Porque creo que podría funcionar fenomenal. Sí, Moodflex en realidad nació hace muchos años antes de que existiera el catálogo. De hecho, tenemos una… ni bien salió el catálogo, el equipo de producto nuestro hizo una comparación entre el catálogo y Moodflex para ver dónde se superponía y dónde podía haber encuentros y ya. Y tengo ese reporte. Si queréis después lo podemos ver porque hay un montón de cosas que se podrían armar en conjunto. Si te interesa que está en el core de Workplace, hablamos. Claro, claro. No, todo esto es pluginable, pero nada, lo vemos, sí.